Hemos llegado al aeropuerto de Stantez y aquí partiremos hasta la ciudad de Murcia. Son las 2 y media de la madrugada y nuestro vuelo saldrá a las 6 y media de la mañana. Aquí arranca una nueva aventura acompañándole a la selección ecuatoriana. La primera parada que haremos será España. Hoy iremos a ver el partido amistoso que tiene la selección ecuatoriana con Arabia Saudita. Así que vamos a hacer el primer check-in. Hemos pasado los filtros de seguridad, ahora nos queda solo esperar nuestro avión que salga desde Londres hasta la ciudad de Murcia, mis brothers. Gente durmiendo en las bancas esperando su vuelo. Me siento muy contento de poder ir a conocer una nueva ciudad y sobre todo apoyarle a la selección ecuatoriana. La última vez que estuvimos en un partido presencial fue en el año 2000 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ese partido era de clasificación a Corea y Japón. Así que ya nos queda poco para abordar el avión, mi gente. Ok, nuestra puerta ya se ha abierto y tenemos que dirigirnos a la puerta número 90. Nos tenemos que dirigir para la izquierda. Y esta será la nave que nos lleve hasta la ciudad de Murcia. Estamos abordando ya el avión, mis brothers. Estamos listos para el despliegue. Estamos en Murcia. Acabamos de llegar a Murcia. Lo primero que haremos es buscar un transporte que nos lleve hasta la ciudad. Nos encontramos en el sureste de España. Es una de las ciudades más pobladas de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es una ciudad muy colorida con muchas catedrales y sobre todo, gente, aquí hace un calor infernal. Estamos a 31 grados. Está que arde esta ciudad de Murcia. Esta será la última parada que haremos antes de dirigirnos al estadio Enrique Roca. Así que, mis brothers, nos vemos en un momento que nos vamos ya para el estadio. ¡Pum! Gente, hemos llegado al estadio Enrique Roca, casa donde juega el Real Murcia. ¡Suscríbete al estadio Enrique Roca, casa donde juega el Real Murcia. ¡Suscríbete al estadio Enrique Roca, casa donde juega el Real Murcia! ¡Suscríbete al estadio Enrique Roca, casa donde juega el Real Murcia! Una locura, gente, los hinchas del Barcelona, los de la sur oscura presentes aquí en Murcia. Estoy aquí con unos compatriotas que van a hablar acerca de nuestra selección ecuatoriana. como le ven al a la nuestra tricolor esta tarde campeón del mundo pana y hoy ganamos 3-0 como le gusta el bombillo goles de quien goles de quien sea pero que las metan hoy 21 21 goles de platita claro en valencia no tiene que faltar es el que le mete el sazón pero el bombillo es el bombillo lo demás son cuentos son quinceañeras ya se llaman quinceañera y pavos que más quieres quinceañera y pavos que llevas ahí alguna bebita agüita estos manejaron sin cerveza en ese supermercado los ecuatorianos vaciaron gracias hermano un saludazo empiezan nuestros compatriotas a hacer cola ya para ingresar al campo de juego increíble el ambiente que se vive en los exteriores del estadio Enrique Roca así somos los ecuatorianos bulliciosos vean con que personaje me acabo de encontrar ex dotes todo bien un poquito cansado porque acabo de llegar aquí ajetreado con lo que va a ser el partido pero muy contento muy emocionado feliz por la gente por todo así que vamos a Ecuador esto es muy british predicciones 3-0 quien marca? Gonzalo y Perdiz hermanito muchas gracias papá vamos vamos gente entramos entramos llegamos a nuestras localidades mi gente vamos a ver qué pasa ese partido amistoso y ahí está créanme que es la sur oscura y hinchas del Barcelona Sporting Club muy bonita la bandera de donde es? de la barra de Barcelona de Ecuador siguiendo la de Ecuador a toda parte? totalmente siempre siempre cuáles son tus predicciones para hoy? hoy vamos a ganar 3-0 te vas al mundial? total ya tenemos un pasaje para cantar vamos ahí eh Ecuador 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 vamos arriba brava brava la peña ecuatoriana la sur oscura la más barra más recha el Ecuador ahora hoy es todo hoy es cuando la gente dice vamos con Ecuador hijo de puta perdóname la mala palabra cuánto gana mi hermano? 3-0 3-0 3-0 3-0 vamos Ecuador eh saludos hermano la selección está lista para saltar al campo de juego eh y empezaron a saltar los jugadores ecuatorianos eh ahí les podemos ver a la banca acumen la clara le Departamenta con ese le Hacame de tome todos los todos 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 Aquí está la hinchada ecuatoriana Apoyando a la selección Apoyando a la selección Apoyando a la selección Apoyando a la selección ¡Vamos a Ecuador! ¡Vamos a Ecuador! ¡Esta fue en el fondo! ¡Esta fue la primera parte! Es un tiro peligroso paraRabia Saudita Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa ¡Afuera! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene la ola! ¡Se viene la ola! ¡Se viene la ola! ¡Se viene la ola! ¡Vamos a Ecuador, vamos a ganar hoy! 2-0, goles de Gonzalo Plata, vamos a ganarte ¡Vamos a Ecuador a ganarte! ¡Vamos a Ecuador! Se acabó de salvar nuevamente la selección de Arabia Saudita ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, ¡golazo! ¡Woooooo! Que mala la podería de la selección ecuatoriana Prende la selección ecuatoriana Se prende la hinchada Nuevamente Bien, que bien, que bien Vamos Ecuador, vamos Sube, sube, sube Se salva nuevamente la selección de Arabia Saudita Que emocionante estos últimos 5 minutos Mi gente terminó el partido en este hermoso estadio Marcador 0 a 0 Que triste venir de tan lejos Ver un marcador que no tuvo goles Para mí créanme que la fiesta del fútbol es ver muchos goles Pero bueno, sin más mis brothers Me despido de este primer partido amistoso de nuestra selección ecuatoriana Mi gente, les tengo una noticia Vamos a estar en el mundial, vamos a estar Uniendo los 3 partidos que va a jugar la selección de nuestro Ecuador El primero con Qatar, el segundo con Holanda y el tercero con Senegal Sin más, les despido de este hermoso estadio Y nos vemos en el próximo video Chao mis cracks de cracks ¡Suscríbete al canal!